Vaya sorpresa la que se llevaron policías de Tlaquepaque minutos después de la una de la mañana al momento en que realizaban su rondín de vigilancia sobre la avenida del tesoro y calle vista a la campiña encontraron un bulto sospechoso al descender de su unidad confirmaron que se trataba del cuerpo de una persona envuelta en una bolsa negra y con cinta canela autoridades refirieron desconocer edad y sexo así como las causas del deceso al lugar arribó personal del área de criminalística quienes se hicieron cargo de las primeras indagatorias de este hallazgo cabe mencionar que de los causantes no se tienen pistas camilleros del servicio médico forense trasladaron el cuerpo a sus instalaciones con imágenes de arturo vázquez reportó enrique robles y